¡Suscríbete al canal! Este es para mañana, ¿vale? Mañana lunes Bethany Asia Mother, hay que hacerlo, ¿eh? Que lo tengo ahí pendientes hace tiempo Y así me voy quitando ya Los... Las marcas Asia Mother ¿Vale? Que es asquerosa La odio, odio, odio Mother Como si me fuese la vida en ello No me gusta, si me la puedo quitar ya con Bethany Pues una menos Prefiero mucho más el camino dogma, tío El true ending, de verdad Pero el de Mother... Cabrones Bueno, aquí no pierdo pacto, no pasa nada Me han quitado el fuequito ya Tío, lo que no me gusta de la Bethany normal ¿Vale? La Tainted Bethany Los fuegos Aguantan 3, 4 golpes Algo así Me gusta Pero la Bethany normal, tío La verdad, los fuegos duran nada Ostias ¿Cómo hago yo con esto? ¿Esto qué hace, tío? Ahí va Joder, cuántas monedas de 5, coño Este reloj cuando me lo apagan ¿Lo activará? A mí que este reloj ¿Cómo se le puede sacar provecho a este reloj, tío? ¿Si hago así? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, vale Ah, disparan lágrimas que congelan, tío Los relojitos No está mal del todo A ver si los puedo mantener Aunque sea para tener este boost de daño Porque no me gusta O sea, que me hayan dado este objeto La verdad que me gusta poco Lo bueno del reloj azul Es que le puedes sacar mucho provecho A la hora de, por ejemplo, un boss ¿No? Que te salga mal la jugada Pum, tiras de relojito Vas para atrás y lo vuelves a intentar ¿Sabes? Sin haber perdido nada 14 moneditas Si pudiese conseguir una más Igual me compro Mr. Me, ¿eh? Capaz me compro Mr. Me Bueno, en verdad puedo Si rompo esto aquí ¿Aquí puede ser una sala del tesoro? La sala de... ¿Aquí? La sala secreta, perdón Voy a llevármelo, ¿eh? Mira No, ahí no podría estar la sala secreta Vale, estupendísimo Lo único que no me gusta de Bethany Es que no puede salvar el pacto De ninguna manera, tío Me voy a llevar esto Me gusta mucho más Y voy a aprovechar Y me voy a intentar llevar esto Vale Estupendo Que quieras o no Es un poquito de ayuda Lástima Perdemos las lágrimas esas Que congelan Que están muy bien Pero Mr. Me Nos va a ayudar ¡Ah! El fuego de Mr. Me Si estás orbitando a tu alrededor Y entras en una sala con secreto Va y lo abre Vale O al menos es lo que he entendido, ¿no? De lo que acaba de pasar Ya me he quedado sin los fueguitos Creo que es lo que acaba de pasar, ¿eh? Vida A ver Efectivamente, tío Efectivamente Si tienes un fuego de Mr. Me Se extingue al encontrar una sala secreta Oye, pues está muy guapo eso Está muy guapo eso Dos carasoncitos hemos sacado Vale, por favor No me hagas perder el pacto Odio Bethany en este aspecto De hecho, tuve que haberme ido a Cuevas 2 O sea, a Basement 2 En lugar de venir aquí Para intentar asegurar el pacto de alguna forma Monedita Háreme la puerta, bebé Qué pasada Dos por uno, ¿eh? Coño ¡Caos! Vale, adiós pacto Perfecto Me lo va a llevar A ver qué pasa Mira Voy a gastar esto aquí Lil Hounds ¿Qué pasa si hago esto? Vale Everything Yard No es malo el Everything Yard Pero prefiero esto Bueno, ya que he perdido el pacto Bueno, no lo he perdido ¡Uh, mapa! No lo he perdido del todo Pero de un 100% a un 36 Joder, cuántas monedas azules ¿Qué está pasando? A un 36 Pues duele en el pechito, ¿no? Disparo clavos a veces Ah, el chiquitín No, no Yo también disparo clavos, ¿no? Ah, es la... El fueguito que tengo al lado Vale, abre aquí Ahora no puedo Voy a ir despacio, ¿vale? O sea Despacito, chicos Despacito Inmaculada Concepción Pero vamos a intentar cogerlo gratis, ¿vale? Los cuentas monedas de 5 10% de probabilidad Bien Vamos a intentar llevárnoslo gratis ¿Por qué disparo clavos? Vaya, por Dios Adiós, fueguito Ah, el fue... Sí, el fueguito Pero... ¿Por qué el fueguito disparaba clavos, tío? Ah, por la jarra Coño Es verdad Por la jarra, tío Vale, pues ya no vale nada la pena O sea, ya... No es que no valga la pena Es que ya los esfuerzos De las salas de Los Ángeles Son irrelevantes, ¿no? Al tener caos Al tener caos Ya es un poquito irrelevante, ¿no? Centrarnos en buscar eso Vale, con esto puedo conseguir Más crawl spaces Buenas heridas Bueno, espérate Que puedo cogerlo Pero no Voy a intentar coger aquello Márcatelo, márcatelo, bebé Bien Inmaculada concepción Esto nos daba un compañero Cuando recogíamos corazones ¿Era? Me acuerdo ya, tío Algo de eso era Perdón No me pegues, por favor Te lo pido El único favor que te puedo pedir en tu vida Amigo mío ¡Uf! ¡No! Podfly Bueno, está muy bien Pero me ha salido De las piernas El... Que rabia, tío Me ha salido de debajo de las piernas Me gustaría poder activar esto De alguna forma No puedo, ¿no? No Necesito bombas Para ir a minas Cuidado, ¿eh? 100% Vale, sí Pero X del pacto, tío Aunque el podfly es la leche, ¿eh? Defiende muy bien de lágrimas Es mucho mejor sidefly Mucho, mucho mejor Sidefly es dios, ¿eh? Es una locura Lo bueno que es sidefly A ver aquí Caja sorpresa siempre No te creo, tío El Blood Oath No te puedo creer Blood Oath es una putada Bueno Me voy a ir al puto post Esta rumba a durar menos El Blood Oath Es el que te quita toda la vida, ¿vale? Menos medio corazón Al empezar un piso Te deja a medio corazón Justo al empezar ¿Qué pasa? Que... Bueno X de Que si tuviéramos alguna forma De generar vida Al empezar Vale, pero Esto puede ser Haber sido Un tremendo suicidio El Blood Oath Pero que sabíamos ¿Crawl Spaces? Nope Si tuviera bombas Reventaría rocas, tío Para encontrar Crawl Spaces Crawl Spaces La galleta de la suerte La Red Key ¿Qué es esto? Fortune Q Key Follow the Cat La Red Key También estaría guapa, ¿no? Hostia, pero Estaría mejor que Mr. Me Que estaría mejor, tío Yo creo que la Red Key Puede ser mucho mejor, ¿eh? Me la voy a llevar, chicos Me la voy a llevar Podremos encontrar Salas muy guapas Yo creo, ¿eh? Red Key Por ejemplo, aquí Vale, no hay nada Pero podría haberlo habido ¿Puedo explorarme todo? De sala roja en sala roja ¿O qué? No tanto, ¿no? Coño Vale, aquí está el de espejo Sala de dados ¿Cómo esquivo eso, bro? Esto es un Forget Me Now, ¿eh? Me gusta Eso es un Forget Me Now Perfecto Podemos sacar muchas más recompensas Eso está guay, loco Hay que intentar matar al boss Bueno, hay que intentar no Hay que matar al boss Me da parte la cara No tengo nada de daño Luego habrá que cambiar de fase Y utilizar Forget Me Now, ¿eh? Vale, no sé cómo Me voy a pasar a este boss Sin que me reviente O sin que me quite el pacto Joder, me da un pánico De verdad, ¿eh? Las moscas esas Es que es injustísimo Este boss Te lo juro, ¿eh? No el boss Las moscas esas 1% de fe Qué pena, tío No voy a sacar pactos Nunca, ¿eh? Muy complicado Con este personaje Sacar pactos Puedo hacer así Y buscar Se me abre arriba y abajo Solo arriba, ¿no? Solo se abre arriba Y aquí no puedo seguir avanzando A ver, recárgame la red key ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, puedo hacer así Seguir para adelante, ¿no? Oye, pero me podría salir Una habitación guapa, tío Un detallito, ¿no? A la izquierda Hearth down Maravilloso Lo que quería Podríamos entrar aquí Sack head Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Sacamos cositas Puedo seguir explorando, ¿no? Las demás salas Bueno, todo lo que pueda Todo lo que me dé la llave Que si en algún momento Consiga Una sala guapa, tío Vale, tenemos una bombita Hay que ir al espejo Vaya fumada, ¿eh? Con las salas rojas Me flipan ¿Dónde estaba el...? Estaba aquí, ¿verdad? No ¿Estaba por abajo, quizá? Fuego blanco, gente ¿Dónde coño estaba? Aquí ¿Qué se ha abierto? Escucho que se abría algo Ah, una sala roja Ah, las salas rojas que tengo abiertas en el... En el normal No hay nada aquí Uh, espérate El... ¿Puedo abrir esto? Con la... ¿Esto funciona igual? ¿Qué pasa si te duermes aquí? Espérate un momento Se me están abriendo muchas puertas ahora de gratis, ¿eh? Gente, aquí puede ser... Hostia, se vuel... Se siguen abriendo ¿Por qué se...? Pero ¿por qué se abren y a veces...? O sea, a veces sí, a veces no Es por los fuegos Ay, miren, roca marcada Dame small rock, por favor Gente, igual aquí podemos estar un rato, ¿eh? Porque luego cuando lo limpiemos todo Si lo conseguimos limpiar... ¡Mira arriba! La sala secreta Cuando lo consigamos limpiar Vamos a hacer forget me now ¿Sabes? Y volver a empezar Aquí vamos a estar un ratito, chicos Si no muero antes, claro Coño Chaval ¿Os parece justo eso? Lo que más odio en este juego ¿Vale? Lo que más odio Son las lágrimas con altura, tío Y las que caen del cielo Las odio profundamente Vale, tenemos la llave Odio bastante las lágrimas con altura Porque a veces no sé calcular dónde van a caer Y me acabo comiendo tremenda polla, ¿sabes? Esto por aquí Hay que intentar matar al boss también, ¿eh? No me apaguéis los fuegos ¡Cabronazos! Que es el único daño que tengo Vale, antes de seguir Volvemos Que tenemos llave roja Y voy a buscar esa sala secreta En el... En el mundo real A ver si puedo llegar a ella ¿Por qué es por aquí? ¿Abro aquí? Vale Coño Perfecto ¡Joder! Mientras más monedas me den, mejor ¿En serio, tío? ¿Qué? ¿Me das esta porquería? De hecho, podría poner una bomba aquí Y seguir por aquí, ¿no? Y aquí no se abre más Qué pena ¿Será que los fuegos Los fuegos de la llave roja Tienen probabilidad de abrirte puertas? ¿Puede ser? Aquí no hay Ahí tampoco Bueno, aquí puedo ¿Puedo romperlo? No No sé por qué alguna silla atrás, ¿no? Pero bueno Espérate Vamos a recargar la llave roja Y seguir, ¿vale? Algo encontraremos ¿Por qué te ha cerrado esto? Ah, porque es un chiquitín de... Vale Voy para la derecha Charge Penny Hostia, escupido la pantalla sin querer Penny que cargado Let's go Mira la batería Y no me ha recargado Oh, cerdo Vale, podemos ir del reverso Cargar y volver, ¿vale? Hay que minmaxear todo lo posible, chavales Minmaxear todo lo posible Que soy gilipollas, tío Soy gilipollas Soy gilipollas Con todas las putas letras Menos mal que ya cogimos la llave, ¿eh? A ver aquí Soy literalmente gilipollas Pero bueno Vale, resisteamos piso Me jode un poquito Porque me pierdo Una recompensa de boss Al no poder matar Al del sueño Pero bueno Supongo que es el precio de pagar Por ser retrasado mental Que es lo que soy yo Eh... Estamos listos, ¿no? Sí Forget me now Bien rico, papá Da un punto Ah, es verdad La mierda esta, tío Pues puedo morir perfectamente ahora Por favor, dame un corazón De recompensa Para sentirme tranquilo Llave roja aquí Uf, corazoncito Gracias Puede ser muy breve esta run, ¿eh? Yo os lo digo Porque el oaz El juramento este Es una putada, tío Vale, sí Me da daño Pero dejarte a medio corazón Si te dejase menos a uno, tío ¿Sabes? A un corazón Más que sea O sea, la secreta roja Cuernos de Loki Bueno Bueno No es malo, pero Tampoco es gran cosa A ver Ok, ahora tenemos un poquito de daño Por el juramento En cada piso tendremos daño Eso es lo bueno Pero claro A cambio de sufrir Era una sala secreta roja Vale, cuidado con las explosiones Dejerían esas gilipollas Otra vez Vale, cuidado Espera, quiere coger todo esto Si pongo una aquí No será suficiente, ¿verdad? Aquí sí, creo Sí Vale, que es una llavecita, tío Me viene bien El charm Y el huevete Mira, se ha abierto esto De gratis Yo creo que es por los fuegos ¿Verdad? Como que tiene una probabilidad De abrirte puertas gratis Mmm... Esto era lepros, ¿no? Voy a llevar esto Vale, estupendo A ver si puedo sacar el pacto, tío Por favor Ah, pero el pacto de ángeles Es verdad Tengo... Tengo... Lo diré Caos No vale para nada, ¿no? O sea, valer vale Pero... Voy a darle lepros igualmente Uy Bueno, casi Voy a darme lepros igualmente Ah, no Mystery Egg El Mystery Egg Creo que Cuando recibías daño Eclosionaba, ¿no? Y podía salir un familiar O algo así No me acuerdo La verdad No me acuerdo del todo, tío Por eso estoy grabando Tengo audio Vale Perfecto, la verdad Bastante justo Muchas gracias Tienda No me va a llevar la cabeza Bueno, sí Sería un objeto de Guppy, ¿eh? Me la va a llevar O sea, voy a activarla Pero seguiré con la llave roja Vamos Vale, llave roja Espérate Vamos a seguir por aquí Es que estos enemigos, tío Que escupan de esa forma Y te tiran como 150 lágrimas Joder No es fácil de esquivar, ¿eh? O sea, perdonadme Pero no es fácil Otro fuego menos ¿Qué me ha dado? No la vi Qué putada, tío Oh, qué asco, tío Pero qué porquería de objetos Madre del señor Ay El pacto de los ángeles con Bethany Es una cosa tan horrible Vale, tenemos espejo, ¿no? Sí ¿Qué pasa si rompes este espejo, tío? O sea, el espejo de vuelta Si lo rompes, ¿qué pasa? Te quedas atrapado en este mundo Para siempre No tiene que haber gastado eso Soy imbécil Podría haberlo guardado Para el siguiente piso Tiene que haber guardado De lovers Para el siguiente piso, tío Es que no pienso, tío Me dejo llevar constantemente Y la cago ¿Por qué para el siguiente piso? Pues porque son corazones, tío Voy a empezar el siguiente piso sin vida Y además en minas Que minas no es que sea precisamente fácil Oye, cabeza de Guppy Con Bethany Es un must También, ¿eh? Es que igual me la llevo, en verdad Cabeza de Guppy Porque en cada En cada habitación Creo que sacas tres fuegos diferentes O sea, tres fuegos Es la hostia La red ki mola, pero No le va a sacar tanto partido Con mi cabeza de Guppy Guppy, si no tengo daño Ah, bueno, que puedo morirme aquí Es verdad Cuidado Es verdad que soy del host, tío No he acordado Del host y Bethany Ojo What? Dos llaves Vale, he cargado esto Podemos entrar aquí, por si acaso Un Magic Murson aquí Me vendría bien, ¿no? Vale, pues nada Una suerte, coño Voy a poner el boss No me hace falta volver en cuanto lo cargue Tengo la batería Se carga constantemente Vale Tengo que estar pendiente de las De las sanguijuelas, tío Bueno, pero ahora volando es mucho más fácil Se Volando es infinitamente más fácil el boss Joder Que me das Uh, gracias Por favor Ya tocaba un poquito de algo, ¿no? No me ha dado mucho de cada Pero bueno Al menos un poquito Se agradece Nos vamos Coño, casi me mato ahí Te puedes matar ahí En ese fuego Podemos ir por aquí, por ejemplo No Oh, una carga más Habría estado bien, ¿no? Una carga más Bueno, creo que voy a llevarme Es que, tío Debería llevarme la cabeza de Guppy, ¿eh? Es que debería llevarme esto, tío Si quiero pasarme la run Debería llevarme esto, ¿eh? Sí, me la va a llevar Lo siento, chavales, ¿eh? Sé que es muy tentador La red key Voy a intentar sacar cosas Pero No tengo daño Y puede caer la cabeza De Guppy Mejor eso, ¿eh? Además ahora Pinchazo Y puedo morirme Dios ¿Ves? Aquí puedo morirme Perfectamente ¿Cómo esquivo esto? Ay, Dios Estoy muy nervioso, ¿eh? Oh, gracias Dios santo ¡Vaya ejército! ¡Dios mío! ¡Vaya ejército, tío! ¡Vaya ejército! ¡Ay! ¡Uh! ¡Hostia! La máquina que carga con daño ¡Dámela! ¡Mierda! ¡Cabrón! Vamos a reventar esto ¡Dámela, por favor! ¡Gracias! ¡Ojo del cultista! Hay que conseguir eso A toda costa, ¿eh? ¡Mierda! Hay que conseguir eso A toda costa Es el ojo del cultista Eso es muchísimo daño, ¿eh? Little Steven O la caja sorpresa Caja sorpresa siempre ¡Eh! Blanket Esto me daba Holy Mantle En los bosses Me han dado porque sí Porque le dio la gana al juego Vale Ay, este no le Este no le afectaban las explosiones Es verdad Quintillizos están muy guapos Hay que sacar dinero Vale Vamos a probar con esto A ver si me da el ojo del cultista Ojo del cultista Una máquina de esas, tío De locos Venga, hombre ¡Vamos! Cadenas de Sansón Ay, qué poco daño me ha dado, ¿no? Me ha dado súper poquito daño Ahí entramos Vale, intentemos cargarnos este boss de una vez Coño Dejo alimante Squeezy Me viene bien ¡Ahí va! Maravilloso ¿Qué más tenemos que buscar? No tenemos que buscar nada realmente, ¿no? Mierda Nah, no creo que hay que buscar nada Tenemos tesoro Tenemos lo otro Nah, me voy ya Esto es minas uno, ¿no? Vale, minas uno Minas dos Vale, vamos muy bien, tío Tuve que haber guardado justice también Es que soy gilipollas, tío Mira, pum Es que puedo morirme en cualquier lado ¿Por qué se ha abierto esta puerta? ¡Ah, corazón! Gracias Porque se ha abierto esta puerta ¿Me quedaba algún... ¿Algún fuego rojo? Posiblemente me he dejado algún fuego rojo y no me di cuenta A ver 40 charlas de energía Bad gas ¿Y esto qué es? Ahí estamos Mira que hay, boom Cogiendo el dinero Coge las llaves, bobo Ahí, hijo Ven aquí Qué lento es Bobo tonto Vale, dame algo Cofrecito rojo Corazón de alma ¡Eh! ¡Se me abren las puertas! Ah, sí, sí, sí Exacto Acabamos de confirmar ¿Vale? De lleno Que la llave roja que se crea con la red key O sea, el fuego rojo Tiene probabilidad de abrirte puertas Acabamos de confirmarlo ahora, eh Porque tengo uno todavía No me había dado cuenta que tengo uno Así que La hostia Sí, no consigo nada bueno, coño En las habitaciones estas No me sale nada bueno Uh, cómo me gusta esto, bebé Y el Shubdawup ¿Qué tal será con Con este personaje? ¿Me lo llevo el Shubdawup? Igual está OP, eh Uy, Serpent Kiss Me va a llevar Serpent Kiss Creo que ya no da corazones negros O igual tiene una probabilidad bajísima Pero al menos es veneno, tío Y veneno está muy bien Eh, me gustaría llegar allí No puedo llegar allí de ninguna forma Cuando tenga para Shubdawup Lo cojo, ¿vale? Ah, bueno, espérate Quiero probar el Shubdawup Dos cargas Vale, tiramos además fueguitos Tengo el fuego rojo todavía, eh El de la llave Corazones podridos ¿Cómo funcionan los corazones podridos Con el... Con el pacto? Vamos a probar, a ver Hay que probar las cosas La habitación roja Let's go Estoy pegando bien, eh Tiene unos combos rarísimos este personaje Que es uno de locos Vale Ah, que los fuegos también disparan Los fuegos también... Eh, esto me gusta Vola 8 ¿En serio, tío? Dame lovers o algo así The stars Mejor que Jera Eh... Está un poco roto eso O me lo parece a mí Vale Creo que está un poco broken Espérate que no puedo irme No puedo irme Hay que buscar la llave Está un poquito roto Cada fuego blanco tira brimstone O sea, brimstone del Shubdawup este Oh my god Qué guapo Lo único que me preocupa Es lo del pacto, tío El juramento este, perdón Me preocupa mucho Lo del juramento Porque en un piso Que no me den corazones ¿Qué hago, tío? Es que además llevo Cinco corazones De mierda, tío No sé si voy a poder matar a Mother, eh Pero al menos lo voy a intentar, tío Lo voy a intentar Con todas mis fuerzas Lo voy a intentar Con todas mis fuerzas Chicos Coño Quita, joder Voy, hiper lento Voy Joder Qué incómodo De verdad Es este Puto desafío Desafío Puzzle Llámalo como quieras Yuhuuu Hasta luego Perfecto Nos vamos, ¿no? Voy a tener que quitarme Un montón de vida En la puerta del mausoleo Pero en total Si me la van a quitar después En el piso de abajo De hecho voy a entrar aquí Si tuviera un Holy Mantle Me sentiría mucho más tranquilo, eh Vale, un corazón Vale Si tuviera un Holy Mantle Me sentiría mucho más tranquilo Mira, eh Pinchizo Pinchizo Pinchito Vale Podemos arriesgarnos aquí Bueno, arriesgarnos Jugar A ver si me da un corazón Bueno Tengo que jugar Sí o sí Si no consigo esto Meteré Bolsa of Steel No vale para nada Medio corazón Vale Meteré bomba Y ya está, tío Corazón de alma, ¿no? Por Dios Vale Genial Ah, es que tengo la reliquia Por la cara ¿Cómo llego ahí? No puedo Volando Vale ¿Esto cómo es? Hasta luego Vaya puto Lío de habitación Qué asco No sé si os lo he dicho alguna vez Pero Odio mausoleo Ay, tendría que utilizar El Shudabu, ¿verdad? Que para algo lo tengo Me han quitado El fuego rojo De la llave Lo hemos perdido ya Lo hemos perdido, chicos El fuego de la llave, tío Dios bendito, ¿eh? Vaya bestia Vaya bestia Toma, Crawl Space Por el trinket Dame algo bueno No es malo esto, ¿eh? Pero claro, Shudabu Es mucho Shudabu No es nada malo eso Nada malo, tío Porque con el juramento Te quedas a uno de vida Y con eso te curas ¿Sabes? Estás tranquilo Mira, The Lovers Me la va a llevar Gracias ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha salido un tío Literalmente en los pies Ay, por Dios Qué pesados sois Joder Me quiero morir Me voy a llevar esto Lo siento Me llevo el midnight snack Necesito vida Necesito vida Como sea Por la carísima, tío De verdad, ¿eh? Con mis muertos pisados De verdad, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Uh! Lágrimas escudo ¿Y esto qué es? Nunca he cogido ese ítem, ¿eh? Voy a mirarlo, ¿vale? En Platinum God Ayer me preguntaron Bueno, me preguntan siempre En cada directo ¿Cuál era La página que yo utilizo? Es Platinum God ¿Vale? Eh El corazón Es podrido Vale, aquí está Se llama Duke Heart Me da Un corazón podrido No, thank you No, he reventado Uno de ellos Purgatorio Vámonos Vale Esto aparece en fuegos Cuando me dañan Está guapo Me viene bien la suerte Para poder tirar más fuegos azules The Stars No me interesa Y ya estaría ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Aquí nada, ¿no? Bows oleo uno Nos vamos Tenemos la llave Correcto Nos vamos Vale, The Lovers He sacado un montón de daño, ¿eh? Con el pinchazo Pues tenía mucha vida Dios Vaya habitación Ok Coño, iba a coger la píldora y desaparece Es verdad que tengo options Tengo que tener cuidado Corazóncitos Eh, ¿qué hacía ese dado? Ese trinket ¿Qué hacía ese dado, chicos? Era el croquet dice Cada vez que recibes daño Tienes la probabilidad de activar El de 6, el de 20, el de 8 o el de 12 No, no quiero que me cambie la build Lo siento, gracias Estupendo A ver, cuidado Que no me vayan a matar, ¿sabes? Ahí estamos Coño, casi me... Vale, ¿carta? ¡Eh! Le ha cogido el tonto este Dios santo, ¿eh? El subtawup Que salvajada, loco Black run ¿Esa cuál era? La R por 999 monedas Hombre, podría hincharme a sacar dinero, ¿eh? Y podríamos reiniciar la run Podría hincharme a sacar dinero de la máquina No lo veo yo, ¿eh? O sea, sí lo veo, pero... Hostias ¡Ay! No creo que llegue de todas formas a 999, ¿eh? Vaya habitación Que locura La roca esa... O sea, esto Holy Water ¡Qué asco me da el mausoleo! ¡Por Dios! Te lo prometo, ¿eh? Me da un asco La carta ¡Uh! The lovers Me la llevo, ¿eh? Cofre 999 por reiniciar la run Tío ¡Ay, no! Estos no... Estos ojos, por cierto Se mueven cuando disparas ¿Vale? Solicita ¡Aquí! ¡Se mueve! ¡Ay! ¡Se mueve! ¡Se mueve! He hecho ruta Vale, da igual lo que coja Me va a llevar esto LOL Como he aguantado tanto Vale, sé que habría estado guapo Reiniciar run, pero... Nah Nah Demasiado, tío Demasiado Plak Estamos en maldición del laberinto Vale, podemos conseguir muchos recursos Si lo hacemos bien, eh Tiro para arriba, ahí está, perfecto Dame algo guapo, anda Me alegro que haya sido maldición del laberinto Porque así no tengo que ir un piso más abajo, ¿sabes? Con el juramento Y acabo de ganar un montón de daño Bueno Píldora No he cogido la píldora, ¿de verdad? Es que el keyboom a veces me juega malas pasadas O también el hecho de que no veo bien la... Mi hitbox, ¿sabes? Eh, no Esto Dámelo Vale ¿Puedo cogerla? Sí que puedo Vale Momento Bueno, a moder puedo tirarle 50 shoot-the-boops Seguidos Vale, aquí tengo que gastar dinero, eh Quiero o no Para buscar corazones Bueno, luego lo hago Tengo cuatro de suerte Me acabo de dar cuenta Vale ¿Qué es esto? Judgment Ah, no puedo cogerlo Judgment Vale, tú no me vales para nada Lo siento Y de esta máquina tengo que sacar dinero, eh Dinero Mierda Qué mala suerte Mierda Vaya guarrá de piso, ¿no? De habitación Coño Coño La eutanasia Con tanta suerte Igual renta, eh Espérate Hagamos una cosa Voy a intentar sacarlo de ahí, ¿vale? Va a ser difícil, creo Vale, ya está Vaya guarrada de habitación Mierda Siempre me olvido De lo de tener que elegir recompensa, eh Te lo juro Me olvido siempre Voy a coger esa píldora Porque puede ser un Full health O algo así Vale, un power peel No está mal Me puede venir muy bien Vale, esto que va a estar Es una mierda Me lo puedo permitir De hecho, puedo poner aquí bombas Por si encuentro sala secreta Ahí está Oh, papi Oh, papi Menos mal que vinimos aquí Oh, papi Death No me interesa Lo más mínimo Qué bueno Qué bueno Pues casi que nos estamos asegurando Ganar, eh Perks Perks Sí que me vendría bien, tío Perks No power peel Perks Para reducir el daño de De modder a la mitad ¿Qué coño es esto? Dice back Ah Este lo desbloqueamos en un episodio anterior ¿Verdad? Dice back Cada vez que entras en una nueva habitación Tienes una probabilidad De activar un dado de un uso ¿El de 6 o el de 20? No Como me cambia la build Me cago en todo Vale, eh Como vuestro Vale, sí Buenísima No tengo paciencia Yo para estas habitaciones Te lo juro No tengo ningún tipo de paciencia, tío Vamos a recuperar toda la vida perdida, ¿vale? Incima cuando tampoco veo bien Dónde está mi personaje Que soy un desastre, punto Listo Ahí tenemos una fuente de vida infinita Bueno, infinita, coño Pero ya me entendéis Muy buena Corpse XL Qué suerte, en verdad, eh Por el tema del juramento Bastante suerte hemos tenido ahí Spoon Bender para los babies Me lo va a llevar, eh ¿Funcionará con los fuegos? Creo que funciona con los fuegos Le da Spoon Bender a mis fuegos, eh Creo que le da Spoon Bender a mis fuegos Qué guapo Hostia, pues no hemos podido conseguir nada mejor Quita Un Rotten Heart Vaya paliza, loco Lo que aguanta es Lo que grande es Creo que le voy a meter una borrada Mother Bastante interesante, eh Como el Shoot the Whoop Creo, eh Tengo la impresión Qué roto, tío La herradura ya no nos vale Pero espérate, voy a cogerla La Golden Horseshoe Lo que hacía es que Tenías un 15% de probabilidades De que la próxima salga el tesoro Vale, del siguiente piso No vale en este Diera recompensa doble O sea, para poder elegir Está muy bien, la verdad No es lo mejor del universo Pero no está mal Círculo de protección Qué bueno Círculo de protección Moquetes 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 creo que es mucho mejor Que Spoonbender Que Spoonbender está guapo, ¿sabes? Pero Moquetes en Moquetes en moquetes Y con tanta suerte Con cuatro de suerte Pues la hostia, ¿no? ¿Podría estar aquí la sala secreta? No, no Porque estaba abajo Madre mía Eh, ¿por qué se ha curado la vida? Ah, porque se separan, es verdad Chocolate Chocolate ¿Vale la pena? No Yo diría que no Nos vamos Lo que aguanta, ¿no? Vale Y es que además se me recarga Con el daño que realizo Vaya borrada Brutal 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 Es el Brimstone blanco, creo, ¿eh? Hay un Brimstone Que es como Bueno, es un Brimstone Que es blanco, ¿vale? De los ángeles sagrado y tal Diría que es ese Bastante guapo, ¿eh? Bastante guapa la room Y eso que empezó chunga Y con el juramento que te pincha Y te deja uno de vida Se puso más difícil todavía Pero, oye Brutal, brutal Espero que os haya gustado Nos vemos Dejad un like, ¿vale? Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente capítulo Chaito Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete!